¡Hola! ¿Cómo están? Somos Claudia y Verónica y hoy les traemos un video nuevo. Hoy les vamos a contar nuestra experiencia y todo lo que pasamos hasta llegar aquí, nuestra nueva casa en Maracanza, Portugal. Así que si están muy interesados en ver este video, sigan viendo. Vamos a empezar a contar todo nuestro proceso para llegar aquí a Europa. Nosotras, contando toda esta semana, el lunes terminamos de hacer nuestra maleta y fue nuestra última noche en nuestra ciudad. Y para el martes nosotras cruzamos Estados Unidos y nos fuimos a Los Ángeles para quedarnos ahí unos días con nuestra familia. Estuvimos el martes y todo el miércoles. Jueves a la madrugada a las 3, nos fuimos al aeropuerto de Los Ángeles y nuestro vuelo salía a las 7 de la mañana. Así que hicimos pues el check-in, las maletas y todo eso. Y estuvo bien. Y después ahí tomamos un avión hasta Boston. Fueron 5 horas de Los Ángeles a Boston. Ajá. Y luego aparte tienen 3 horas de diferencia. Eso no lo sabíamos, por eso nosotras creíamos que el vuelo duraba como 7 horas. Pero no, llegamos ya a Boston. Ahí hicimos una escala de 2 horas. De 2 horas. Y ahí ya agarramos algo para comer y así. Y estuvo muy tranquilo el vuelo de Los Ángeles a Boston. No hubo una de turbulencias, todo bien. Y ya después en el aeropuerto de Boston, ya agarramos algo para comer y también después escuchamos que en portugués nos, o sea, nosotras estamos sentadas en otra sala. No era la sala en la que teníamos que estar porque estábamos comiendo. Y después escuchamos que nos hablaron, o sea, nos gocearon. Como que nos gocearon. Y dijeron nuestros nombres y les dices, ¿qué pasó? Y nos fuimos corriendo hasta nuestra sala, la C-17. Nosotros estábamos como en la C-12. C-12. Entonces nos fuimos corriendo, pero porque dijimos, ah, se adelantó el vuelo o algo así, pero no. Y ya después esperamos y volvieron a decir los nombres y ya pues fuimos con las señoritas que estaban ahí y en realidad era para ver lo del visado. Visado nomás. Ya nos dieron los boletos y tuvimos que esperar yo creo que una media hora más, algo así. Y ya por fin nos subimos al avión de Boston para Lisboa. Bueno, de Boston a Lisboa son 5 horas de diferencia. Y aquí en Braganza donde estábamos, en comparación Mexicali, son 8 horas de diferencia. También cuando llegamos al aeropuerto de Lisboa había demasiada gente. Había unos como casillas o así donde pasabas, pero nomás pasaban las personas con visado de la Unión Europea. Y nosotros como traíamos el visado portugués, pues creímos que podíamos cruzar por ahí, pero pues nos dejaron que no. Y ya hicimos una fila donde literal decía todos los demás pasaportes, pero en una fila no estaba así como gusanito. Estaba súper larga la fila. Había mucha gente de Brasil y de Estados Unidos y ya nosotras y otros países. De la India también. Entonces ahí hicimos la fila. Estábamos haciendo la fila en donde decía de todos los pasaportes, pero las filas estaban todas como descontroladas. De hecho no había nadie de vigilancia o alguien te guiara por donde iba la fila. Todo el mundo lo estaba haciendo como ellos querían. Entonces nosotras ya llevamos rato detrás de una señora. Que no avanzaban. Que no avanzaban. Que en frente sí avanzaban. Ajá. Entonces pues todo se empezó a descontrolar y nosotras nos decidimos meter a la fila haciéndonos como las que no sabíamos para que no nos fueran a decir nada. Ahí salgamos ahí la fila o así. Entonces nos hicimos las perdidas y ya nos metimos a la fila y ya... O sea, la fila donde sí estaba como con un cordoncito verde, porque nosotros estábamos afuera donde no había cordón. Entonces ya pues nos metimos, empezamos a avanzar un montón. Creemos que tardamos como una hora o una hora y media. Y ya después que seguimos avanzando en esa pues fila como de gusanito y ya llegamos con unos oficiales o no. Ajá. Y ellos nos preguntaban que cuál era el motivo de nuestra visita y que íbamos a estudiar y ya. Pero obviamente te diste todo en portugués y como nosotras pues no dominamos el portugués, pues tú les puedes hablar en español, pero te responden en portugués. Pero te responden en portugués súper rápido. O si les dices cosas en inglés, pues no todo el mundo te sabe responder en inglés o te responden en portugués. Así que pues estamos todos como que súper confundidos, pero de una manera a otra sí te entienden. Ajá, si haces señas, sí, sí, sí. Sí nos logramos entender. Ajá. Entonces ya después nos selló el pasaporte, ajá, nos usó un sellito y ya después de ahí nos dejó pasar y era la parte de seguridad. Ajá. Nosotros creíamos que porque estaba un dibujo de que por las maletas, para ir por las maletas. Entonces nosotras dijimos, ah, pues tenemos que pasar seguridad para después ir por las maletas. Y ya estábamos haciendo la fila que de nueva cuenta era así otra vez. Ajá, pero no estaba tan larga. Y ya después yo le pregunté a una muchacha que trabaja en el aeropuerto que si para recoger la maleta era esa fila. Ya llevamos unos minutos en la fila. Y ya nos dice que no. Entonces ya nos dijo que para otro lado. Y ya fuimos y ya encontramos, habían varias como líneas. Como líneas donde pasan las maletas. Y nosotras por suerte encontramos las nuestras rápido porque tenían una, nuestras maletas, una cinta que las podíamos identificar fácil. Entonces ya nos las agarramos. Nos tocaba ir a la estación de oriente. Y para ese entonces ya eran tal vez como las ocho, ocho y media. Salimos del aeropuerto. Pero obviamente le preguntamos a Guardia si así, que cómo llegamos a la estación de oriente. Metro subterráneo. Ajá. Entonces la gente nos hablaba en portugués, nos decían, ah, en la tercera estación. Pero nosotros no sabíamos hacia qué puerta dirigirnos para hacerlo del metro. Y a eso hicimos una fila súper eterna para comprar un chip. Porque nosotros le teníamos que hablar a nuestro casero. Y ya compramos el chip. Pero también habían problemas porque no salían las llamadas. Ya logramos salir del aeropuerto. Y cuando salimos, eran como tres o cuatro horas después de haber llegado a Lisboa. Y ya después cuando salimos al aeropuerto, encontramos unas, ah, para cuando compras tu tarjeta del metro. Entonces hicimos la fila, ya nos tocó comprar la tarjeta y pues ahí leyendo las instrucciones compramos una tarjeta. Se cuesta 50 euros. No, 50 centavos de euro. No sé si te hice centavos, décimos, pero son la mitad de un euro. Y ya el día se costaba 1,49. 1,49 pero no entendimos muy bien, pero creemos que la tarjeta es como 50 centavos. 1,50 o 1,49. Y ya después nos fuimos al metro, pero nosotras no entendíamos. Sabíamos que era, nos sabíamos que subiera la línea roja, pero no entendíamos sobre qué sentido y te bajabas como dos pisos. Entonces íbamos con la maletota en las escaleras eléctricas. Y ya después tomamos el tren. Esperamos a que llegara el de la línea roja y ya pues nos metimos a otras personas y metimos la maleta súper rápido. Estas puertas cierren muy rápido. Entonces nosotros sabíamos que estábamos en la primera estación del aeropuerto. Ajá, aeropuerto. Entonces nos tocaba recorrer dos y a la tercera. Y ahí ya nos tocaba bajarnos en Oriente. Entonces ya lo iban anunciando y así. Y sabíamos que íbamos saliendo súper rápido. Ajá, súper rápido. Así que al llegar a la estación Oriente, pues se abrió la puerta y nosotras para antes de que se abriera la puerta ya habíamos agarrado la maleta y ya nos salimos. Y ya ahí ya se veían los camiones. Entonces preguntamos en una que ya habíamos investigado en internet. Entonces ya le pregunté a la muchacha y me decía que si había lugares y que salía a las 11. Y ya medio todo. No sabíamos que iba a ser tanto tiempo, pero fueron 6 horas 40 minutos. Pero sí se tardó un poco más. O sea, yo digo que fueron como 7 horas. Porque estábamos en Lisboa y Lisboa está al sur. Entonces para llegar a Braganza que está en frontera con España. Entonces teníamos que atravesar todo Portugal. Entonces pasábamos por Coimbra, por otros pueblos. Entonces el señor hacía paradas en todos los pueblitos. Fueron tal vez como 6 o 7 paradas. 6 o 7, pero las paradas eran rápidas. En lo que entrábamos al pueblito, se metía para una estación, dejaba a la gente, se subían otras personas y así hasta que llegamos a Braganza. Entonces le hablé al señor casero y le dije que estábamos en la primera parada del literal en frente de la escuela y ya me dijo que esta no era la parada que se hacía. Pero que no nos supáramos que él ya venía como en 10 minutos y llegaron unos muchachos en menos de 10 minutos y ya ellos nos dejaron entrar a nuestra casa. Literal está enfrente de la parada donde estábamos. Nosotros no sabíamos que iba a ser esta nuestra casa porque creíamos que eran las oficinas de ellos quienes nos rentan. Pero bueno, ya estamos aquí en nuestra casa. Llegamos ayer aquí como a las 6. Esta es nuestra historia de cómo llegamos hasta Braganza. Hasta el momento, nuestras impresiones de la ciudad es que, por ejemplo, en todo Lisboa, bueno, todo Portugal que atravesamos, hay demasiados árboles. Como nosotros venimos de Mexicali, pues no hay tanta vegetación y la poca vegetación que hay es desértica. Entonces aquí hay muchos árboles. Tenemos una gran ventana porque tenemos un barandal. Entonces desde esta gran ventana se pueden ver demasiadas casas, montañas y muchos árboles. Y en sí, la ciudad es muy tranquila. Pasan poquitos carros. Ahora sí está más fresco que ayer porque es más temprano. Pero bueno, hasta el momento, esta es nuestra historia de cómo llegamos hasta Braganza. Ya es todo por nuestra parte. Espero no les haya gustado el video. No olviden darle like a este video, suscribirse en la parte de abajo y que vamos a subir videos periódicamente. Así que nos vemos a la próxima. Bye.